Realmente ha sido un éxito la recolección de víveres. La gente ha sido muy generosa, muy generosa. Nos ha dado bastante agua, nos ha dado bastantes víveres. Y estamos contentos porque eso, a pesar de que ha sido un trabajo íntimo para nosotros, sin embargo, estamos contentos porque podemos ayudarse en algo. No será mucho, pero todo es dado con corazón, que es lo importante. Eso primero. El aspecto económico se ha reunido hasta ahora 16.100 dólares. Eso es lo que está en la cuenta de Pastoral Social, la cuenta que se hizo propaganda ese día, y que sigue abierta, sigue abierta esa cuenta. ¿Por qué ahora pedimos que ya no nos manden víveres? No porque no necesitemos, porque ahora lo más urgente que necesitamos es el dinero. ¿Por qué? Porque vamos, tenemos ya el proyecto de reconstrucción de casas, tanto aquí en la provincia primero, y después en Manaví. Entonces necesitamos materiales, o podemos comprar el material si nos dan dinero, o pueden darnos el material, por ejemplo, si nos dan, digamos, cemento. Pero, ¿cuándo se les anuncia? Y eso es oportunamente, oportunamente, porque el proyecto ya estamos haciendo un diseño de casas, vamos a ver de qué material mismo quieren las casas, o sea, cuál material necesitan aquí. Y entonces estamos haciendo ya todo ese estudio, y oportunamente les diremos, por ejemplo, una casa cuesta, por decir, 5.000 dólares. ¿A ver si hay alguna institución que quiera hacerte algo en una casa? O un barrio, o una parroquia, o no podemos hacer tanto, pero bueno, pueden darnos un sanitario, por ejemplo, un lavabo, o un silloncito, una silleta, una mesa, algo que sirva para la casa, pero algo, no que ya esté viejo, porque está un sillón viejo que nos dan, no vamos a recibir tampoco, porque hay que darle una habitación decente a la gente, no cualquier habitación, una habitación decente, aunque no sea muy grande, ni de lujo, pero que pueda vivir decentemente. Porque hemos oído que alguien estaba haciendo casitas pequeñas de Guaduá, pero sin baño. El baño, antes que la casa no esté el baño. Claro. Entonces, eso es importante. Pero, ya digo, oportunamente se dirá ya lo concreto, porque tenemos reunión el próximo miércoles también con el BOE, y nosotros, no con el BOE, sino con el BOE, Sí, el BOE, el BOE cantonal. Lo provincial, perdón. Lo estamos pidiendo también a los BOE cantonales, que se unen con el barroquio para ver cuántas casas están realmente necesitadas de una reconstrucción. Porque sí, yo, por ejemplo, he recibido otros de una parroquia, otras casas que sean corteables, tienen rajadoras grandes, pero de gente que tiene dinero. Tiene dos carros, que vende el carro y se arregla la casa. Sabe que tiene dinero, tienen negocios, entonces pueden valer esto. Hay otras casas que seguramente, otras familias que no tienen nada, en el caso de uno de Moraz Pumbo, de Luz, de Sishawa y Sishawa y Sishawa y Sishawa. Pobre, no tiene nada, y tiene nueve hijos que están por ahí. Entonces, hay que ayudarlo. Entonces, por eso la petición no está sigo en este miércoles, en esta reunión. Ya no nos den víveres. Solamente que nos den arroz, porque necesitamos arroz para comprar los kits que ven. Con eso terminamos. Y que nos den dinero o material, pero oportunamente nos dirán que más le necesitan.